Bien, estamos aquí en el Consejo Liberante, en el Salón Azul, bueno, donde acaba de finalizar una nueva sesión con el presidente del bloque de la oposición, del Frente de Todos, del Justicialismo, Pablo Novales. Muy buenas noches. ¿Qué tal Martín? Buenas noches para vos y para toda la audiencia. Sí, una sesión más del Consejo. Estamos hoy, día jueves, porque el día lunes cuando estábamos por comenzar, hubo el corte de luz, así que bueno, se suspendió la sesión y la pasamos para hoy porque había ciertos temas que eran importantes o necesarios tratarlo antes de que finalice el mes, así que estamos hoy jueves culminando la sesión. ¿Cuáles eran los puntos por ahí que se debían tratar? Mirá, un tema importante que el municipio necesitaba era el contrato que se celebró con una empresa privada referente a una cierta máquina que se va a utilizar para la expedición de carné, así que ese contrato si no se caía había que aprobarlo o rechazarlo y este Consejo consideró oportuno aprobarlo y salió aprobado de forma unánime. Nosotros ahí tenemos una cierta objeción sobre eso, era el costo, por este año no va a tener costo, el año que viene eso se pondrá en evaluación y además de eso nosotros decíamos que ese no es el problema que tenemos con el tránsito, sino que hay otros problemas, pero bueno, es un paso hacia adelante, hoy en día de ahora en adelante para obtener el carné de conducir hay que pasar una especie de examen a través de una máquina conocida como si se quiere como un simulador. El problema del tránsito no está ahí, creo que por ahí tendrían que hacer hincapié un poquito en lo que tiene que ver con los controles y control de alcoholemia, que sabemos que es el flagelo que hay en todos lados. Sí, nosotros lo decíamos en la sesión, nosotros consideramos que el conflicto del tránsito y el problema que tenemos en el tránsito, que lamentablemente cada vez es más común escuchar que diariamente ocurre un siniestro, viene por ese lado, viene por el no respeto de la norma y la falta de control que tiene este municipio sobre ese aspecto. Y acá quiero hacer un paréntesis y decir que nosotros no consideramos que eso tampoco sea un problema que tiene hoy en día la fuerza de seguridad, la policía específicamente. Al contrario, a la policía se le pide todo, se le pide que acude a un evento deportivo, se le pide que acude a un negocio, a controlar una actividad, se le acude a que corte la circulación, se le pide que controle el tránsito. Bueno, no es la tarea para que la policía está preparada y en la que debe desarrollar, la tarea de la policía es otra, se forma y se prepara para otras circunstancias, mucho más importante a veces que ciertos hechos menores del tránsito. Entonces, recaer todo siempre sobre la policía, bueno, es lamentable que a veces no lo haga, no porque no quiera, porque no llega, no puede, o tiene que determinar qué prioridad hacer y no puede hacer eso. Entonces, trata de hacer todo y ahí tiene un cuello de botella. Nosotros consideramos en ese aspecto que es más necesario, y así tenemos presentado en este consejo, la creación de un área de inspección del municipio, que es inspección de tránsito y otras actividades municipales, ¿no? Bien, Pablo, pero bueno, el problema del tránsito en los últimos meses, por decirlo de algún modo, se ha incrementado, porque bueno, hay muchos accidentes, los mencionados justamente durante la sesión. Sí, nosotros, creo que es la tercera vez o cuarta que reiteramos un pedido de informe, y eso lamentablemente viene ocurriendo más. Esperemos que esto nunca se encadene en situaciones mayores, ¿no? Hasta hoy en día, la mayoría, diría que casi el 99% de los accidentes que tenemos son menores, no quita que algunos de ellos ha sido de gran complejidad o trágicos, pero la mayoría, en un porcentaje muy alto, son menores, pero eso nos indica que se van incrementando constantemente. Creo que el municipio va a tener que tomar cartas en ese asunto, y va a tener que rever ciertas circunstancias, porque hoy en día eso no está pasando, es un hecho concreto. ¿Qué datos tenés sobre los controles? Porque vemos también que hay muchas motos que por ahí tienen un ruido excesivo, andan a alta velocidad, ¿hay controles, Pablo? Bueno, eso no lo sabemos, por eso nosotros pedimos el pedido de informe al área que corresponda, para ver qué cantidad de controles se hicieron, cuáles son los trabajos que están haciendo, la educación vial sobre ese aspecto, qué tiene la prioridad, cómo es. La verdad que eso no lo sabemos, y no podemos hablar por los trascendidos, por los dichos, tenemos que hablar con cosas ciertas, en este ámbito que es el Consejo Liberante. Está a la vista, ¿eh? Bueno, pero nuestro trabajo es hablar sobre eso concreto, ¿cierto? Y por eso le pedimos al Poder Ejecutivo constantemente que nos informe sobre eso, hasta el momento no hemos tenido respuesta. Bien, ¿otro de los puntos por ahí más relevante? Mira, hubo la concesión de un terreno a la Mutual de Ascensión, a una de ellas para la construcción de nichos en el cementerio, hay una pequeña cruce con los distintos concejales, nosotros acompañamos, el bloque oficialista en su mayoría también, uno de los concejales votó en contra, y nosotros fundamentamos nuestra propuesta. Tiene algo de razón, Lieloso. Sí, yo soy sincero, yo no quiero interferir en internas a lo mejor partidarias, entonces yo doy mi opinión y mi punto de vista. Y el punto de vista mío es el que tiene nuestro bloque, nosotros hicimos lo que veníamos haciendo durante todos estos años, y lo dije en la sesión, nosotros consideramos que el árbol no nos debe tapar el bosque. El bosque que tenemos hoy en día en este distrito es que no hay más espacio en los cementerios de nuestras localidades, esa es una realidad que viene pasando desde hace un par de años. El problema no es quien construye, el problema es que no hay espacio. Porque si a vos te construye un privado, que en este caso no es, son cooperativas o mutuales, o a una empresa privada, le compra al municipio y construye un cementerio privado, está en vos comprarlo o no. Ahora, si no tenés espacio, indirectamente tenés que caer en ese tipo de contratación. Nosotros lo acompañamos primero porque también tratamos de ser justos con las distintas entidades del distrito. Todas las mutuales y cooperativas, porque por ejemplo en la Ferrés es una cooperativa, en la Ribeño primero fue la cooperativa de Obras y Servicios Públicos, luego fue la mutual, han construido en los distintos cementerios nichos, de los cuales un cierto porcentaje de esos nichos vienen para el municipio y el municipio los utiliza para aquellas personas de bajos recursos que no pueden solventarse su propio nicho. Así que bueno, Pablo, ¿otro de los puntos? Mirá, nosotros también logramos la aprobación que habían propiciado de mi compañera Giovanna una ordenanza de gestión menstrual, es una ordenanza a nuestro entender bastante beneficiosa para las personas menstruantes del distrito, es una ordenanza que habla de la educación, habla de los controles ginecológicos anuales, habla de los materiales para llevar adelante el proceso de la menstruación que el municipio en aquellas personas va a tratar a través del área de acción social evaluarlo. Entendemos que son temas necesarios, son temas que nos dan un salto, si se quiere, de calidad, y no siempre nos terminamos discutiendo a veces en temas más comunes, estos temas son comunes, pero son temas que a veces no se habla, y nosotros con esta ordenanza lo que tratamos de hacer es eso, y como les decía hoy en la sesión, uno de los fundamentos, y yo entiendo que son los principales, es la educación y también es el control anual porque la detección precoz de las enfermedades da resultados positivos siempre. Sacándote por ahí de la sesión, Pablo, bueno, se comenzó con la construcción del acceso a los ribeños, bueno, algo muy esperado por los vecinos, ¿no? Sí, la verdad que sí, se empezó, ya creo que se está finalizando la obra, ha tenido ciertos altercados que a veces la gente no respeta y ha cruzado, ciertas cosas, a lo mejor si se quieren menores, que no dejan de entorpecer el trabajo, esperemos que esta vez sea la tercera, creo que sea la definitiva, y ojalá en algún momento podamos saber qué es lo que pasaba con anterioridad a este trabajo. Por lo que se ve y por lo que hemos consultado, entendemos que en esta circunstancia la obra es otro tipo de obra a la realizada y tendría que funcionar como corresponde, ¿no? ¿Cuál es la repercusión que se comenta o qué dice el vecino? No, el vecino yo creo que en Arribeños es una localidad que ha tenido unos ciertos desvaivenes y se ha sentido, si se quiere, en muchos aspectos, manoseado, ¿no? Bueno, porque se prometía y nunca se sigue, cuando se hizo algo se hizo mal. Creo que hoy en día se está cumpliendo con lo que se había prometido en su momento y bueno, esperemos que esto se termine y que funcione. Bien, sabemos también que una compañera de bloque tuyo, bueno, asumió como nueva por ahí jefa de ANSES, bueno, ¿cómo repercutió la noticia por ahí en el seno del justicialismo? Mira, yo creo que repercutió bien hoy el concejal Rinaldi, a quien le agradecemos también las palabras que le dijo a Silvia. Hoy en día la delegación de ANSES que está en Ascensión, tiene una encargada que es Silvia y entendemos que eso es beneficioso porque es alguien del distrito, es alguien a quien uno le puede solicitar, le puede pedir y le puede reclamar, no ya como compañero, sino como ciudadano. Si vos tenés un problema, necesitas un papel, te estás por jubilar, querés hacer algo, bueno, podés acudir a alguien que lo vas a encontrar a la mañana, a la tarde o a la noche, además de la sede de ANSES, ¿no? Entonces entendemos que eso la verdad que es beneficio en nuestro lugar, también porque es alguien desde nuestro espacio. Sí, además del compromiso social que sabemos que tiene, ¿no? Totalmente, y esto es asumir eso, y es un compromiso que hay que estar, yo creo que 24-7, ¿no? Gracias. No, a ustedes.